Tras batallar en primera línea desde la unidad de COVID de Cedimat, donde a la fecha se han atendido más de 10.500 casos de la enfermedad, la pandemia ha dejado sus huellas en la infectóloga Claudia Blanco. Ha sido una lucha entre lo científico y lo emocional. La palabra que yo pueda usar no la encuentro en un diccionario, porque la verdad es que desde el día uno, primero era mucho miedo, mucha inseguridad de lo que se estaba haciendo, porque era algo que no se conocía en ninguna parte. Este miércoles, la doctora recibió la primera dosis de las vacunas COVID-Shield de AstraZeneca dentro de un grupo de 60 médicos de Cedimat que fueron inmunizados en el segundo día del plan de vacunación del gobierno. El primero en vacunarse fue el neumólogo y director médico del centro, Jorge Marte. Nosotros vacunamos sin problemas, con el sarampión, la vencer, el petro, la arteria, y tenemos problemas con la vacuna que más necesitamos. La jornada de inmunización también llegó a la maternidad San Lorenzo de los Mina. Aproximadamente vamos a estar cuatro o cinco días en esta jornada. Se está haciendo de forma simultánea, por ejemplo, aquí en Cedimat, Vista del Jardín, mañana comenzamos Plaza de la Salud, y así hasta abarcar todos los establecimientos que componen el área 6. Como parte de la primera fase del plan de vacunación, después de los médicos serán inmunizados los policías, militares, docentes, y la población general mayor de 60 años y con comorbilidades. En total el gobierno ha contratado casi 21 millones de dosis de vacunas que pretende aplicar a 7.8 millones de dominicanos de forma voluntaria. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N.